¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una revista impulsada por jóvenes residentes acá en la zona y sección que tiene por finalidad dar a conocer a los artistas locales y ser un espacio abierto a la música en general para exponer todo el arte que aquí se da en torno a esta bella actividad de la música. Bueno, tengo la grada de presentarles en esta ocasión a un gran artista. Él es músico. Él es oriundo de la zona sur de nuestro país, de la zona de Valdivia específicamente. Estuvo viviendo varios años en Brasil. Posteriormente, él desarrolló su carrera aquí en Valparaíso, donde finalmente se decidió por venir a Laguna Verde, donde reside actualmente. Tengo la grada de presentarles aquí con nosotros. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Esteban Barría. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Los inicios, ¿con qué instrumentos partiste? ¿Cómo se fue dando desde niño este tema de la música? Claro. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Con la música yo tuve un acercamiento cuando estaba en Argentina, en el norte de Argentina. Toda esa música andina cuando era niño, ¿no? Ahí como que picó el bichito de la música. Después yo posteriormente viajé a Brasil con mis papás y ahí conocí a los grandes compositores brasileños que en esa época estaban bastante en auge. ¿No es cierto? Caetano Veloso, Chico Buarque, Tom Jovino también. Elis Regina también estaba viva. Entonces tuve mucha influencia de esa música. ¿Esto fue durante la época de tus 10 a 20 años más o menos? Claro, entre los 10 y los 20 años. O sea, toda tu adolescencia en el fondo fue influenciada por… Claro, toda la adolescencia por la música brasileña. Perfecto. En ese sentido, tus gustos musicales son estos, los que marcaron tu inicio, ¿no? Claro, los inicios, claro. Marcaron musicalmente la música brasileña. La que más me marcó en cuanto a ritmo, no sé, música, todo. Perfecto. Y bueno, ¿qué fue lo que te motivó a ir a Brasil? Básicamente fueron tus padres los que te llevaron allá en un primer momento. Claro, sí, como comentaba, fue un accidente más bien, porque igual era niño, ¿no? Entonces ellos viajaron para allá, mis papás, mi papá por trabajo. Entonces estuvimos viviendo en la zona sur de Brasil, en Paraná, específicamente Pós de Iguazú, donde están las cataratas de Iguazú, a lo mejor alguien ha ido allá. Y ahí mismo estuve viviendo 10 años, en Paraná. Entonces, y luego, bueno, posteriormente volvimos a Chile. Después de esos 10 años, volví a Chile con 20 años. Tenía 20 años cuando llegué acá de vuelta. ¿Cómo fue ese retorno luego de ya haber estado toda tu vida prácticamente allá, tu juventud? Claro, sí, fue bien difícil porque en la juventud uno como que forja muchas amistades, muchos amigos, lo pasa muy bien, es otra vida. ¿Fue difícil un poco despojarte? Claro, o sea, nos pusimos rebeldes. Yo, mi hermano, que tenía mi edad, no queríamos venirnos. Pero al final, bueno, papá manda. Volvimos a Chile y fue difícil, sí. Al principio fue un poco difícil, pero de a poco ya fuimos retomando lo que era sentirse chileno en el fondo, porque igual uno cuando viaja va perdiendo un poco la cultura de uno. Claro. Entonces va como haciendo como un sincretismo de... Exacto, se va forjando una nueva, que es muy propia. Claro. Exacto. Algo más cosmopolita. Exactamente. Entonces, claro, y bueno, y el llegar a uno, en el fondo, siempre es cosmopolita. O sea, si uno ha vivido afuera, vuelve y siempre está como algo distinto. Eso es lo malo de estar muy fuera. Siempre se siente extranjero, digamos, ¿no? Claro, sí. Siempre cuesta, digamos. Se pierde algo, pero se gana... Claro, se pierde algo y se gana bastante más también. Bueno, este gusto por el bossa nova, por este estilo, ¿siempre estuvo o fue en Brasil donde te enamoraste de él finalmente? Sí, fue en Brasil donde escuché, porque yo en Brasil yo era niño, o sea, bueno, adolescente, de los 12 hasta los 20 años. Entonces, la música que yo escuchaba en Brasil era... escuchaba rock, escuchaba punk. Ah, era bien rebelde. Claro, en Brasil hay muy buenos músicos de rock, de punk y todo. Oleo seco. Claro, entonces, esa es la música que yo escuché allá. Pero también escuché la otra, porque en Brasil es muy proteccionista en ese sentido. Se escucha mucha música popular en las radios, en la televisión. Entonces, es una música que llega a toda la gente. Después, cuando llegué a Chile, ahí me interesé por el bossa nova. Ah, ya. Ahí decantó, digamos, todo esto que tú absorbiste en ese tiempo. Todo lo que absorbí se decantó porque... Bueno, volviendo a la pregunta anterior, igual que en el sur, más o menos... Yo llegué acá cuando tenía 20 años, después me fui al sur de Chile, volví a Valdivia. Y ahí como que empecé a sentir más la música. Ahí empecé a estudiar arquitectura y ahí me di cuenta que la música es realmente lo mío. Entonces, empecé a tocar, tocar y ahí descubrí que yo era un músico realmente. Y a partir de ahí... Controbadores como... Víctor Jara, ¿no es cierto?, Vileta Parra, Silvio Rodríguez, también, que se escuchaba mucho cuando yo llegué a Chile. Ahí partió como el encanto por la música. Y después derivó a estos ritmos que yo conocía, que naturalmente fueron llegando. A medida que yo fui conociendo el instrumento, la guitarra, que fue mi primer instrumento, fueron llegando todos estos ritmos que yo había acumulado. Que estaban en tu memoria antigua y que de repente se empezaron a manifestar en ese presente. Claro, sí. Sí, bueno, por lo mismo ahora te queremos pedir, por favor, si puedes presentarnos algún tema que te evoque quizás. Sí, voy a tocar un tema de Brasil. Exactamente. Para comunicarnos un poco ese sentimiento que tú tuviste en ese momento cuando llegaste a Chile, luego de haber estado viviendo. Claro, cuando rememoré ese Brasil. Ese Brasil. Vamos con este tema que es de Tom Jobim. Se llama Wave. Vamos con este tema que es de Tom Jobim. ¡Suscríbete al canal! 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 Gato Porteño, sí, es un proyecto que le tengo mucho cariño, que partió, bueno, cuando yo llegué a Laguna, pasaron unos pocos meses y conocí a algunas personas que hacían talleres en la Junta de Vecinos acá de Laguna Verde. Entonces me dijeron la posibilidad de que yo hiciera un taller de música, de guitarra. Entonces empecé a hacer ese taller que lo mantuve como por tres años más o menos y después de eso postulamos nosotros a un proyecto de la Municipalidad de Valparaíso y compramos instrumentos, compramos batería, compramos teclado, guitarras, charango, todos los instrumentos para armar una banda. Entonces todos los chicos que yo tenía en el taller de guitarra los fui formando en esos instrumentos que compramos. Y a partir de ahí nació Gato Porteño, la idea fue de ellos mismos el nombre, lo encuentro genial, Gato Porteño. Así que yo nos he presentado bastante acá, aquí mismo nos hemos presentado en estos lugares. Y ahora están un poco parados por el tema del invierno, que son las clases que volvieron y todo, pero ya vamos a retomar eso. Ya vendrá el verano nuevamente. Sí, ya vamos a retomar esa actividad que es muy importante. Para mí ha sido una actividad muy importante, muy llenadora acá en La Buena. Enseñarle a los chicos música ha sido muy gratificante. Una muy linda labor, sin duda. Bueno, para concluir un poco, ¿sientes tú que el bossa nova como estilo se liga a un punto, se liga en algún punto a la estética de Valparaíso quizás? Como así de repente puede serlo el tango, que si bien es muy de Argentina, también tiene, Valparaíso tiene algo que, muy del tango también. ¿Puede ser que con el bossa nova también ocurra? No sé si te parece. A mí me parece que sí. Me parece que, como te decía, en estos tiempos en que todos los estilos se están conjugando, como que el bossa, el bolero, el tango, distintos estilos a nivel latinoamericano se están fusionando. Entonces, claro, en cuanto a ritmo, sí, bastante. Y en cuanto a lírica también. O sea, la lírica, por ejemplo, de la, no sé, la música de Río de Janeiro, la poesía que tiene también, es bastante similar, o sea, porteña, ¿no es cierto? Exacto. Lugares comunes, ¿no es cierto? La playa, la bohemia, ¿no es cierto? No sé. Son elementos que se reflejan aún, siendo tan, en distintos parajes se reflejan. Se reflejan, claro. Quizás algo también que la identidad latinoamericana se va repitiendo en ciertas partes, ¿no? Sí, claro, se va totalmente, o sea, en toda la música, la música brasileña, la música argentina. No sé, bueno, aquí en Chile tenemos muy buenos exponentes de fusión, de fusión folclórica. Con música de Ecuador, de distintos países. Entonces, todo conjuga en el fondo. Claro. Todos los ritmos se van fusionando al final. No sé si, de a mí, o siempre hay un denominador común que será la bohemia, ¿no? ¿Qué piensas tú? La bohemia, sí. Yo creo. ¿Y tú te considerabas bohemio o algo? Antiguamente sí, pero cuando llegué a vivir a Laguna, ya no. Ya no. Muy bien, entonces. Sí, Laguna invita como más al recogimiento, más a la creación. Precisamente de eso te quería hablar. ¿Hay algún punto en que el bossa nova, tú sientes que está ligado a Laguna Verde, quizás ese acompasamiento, esto que viene de algo muy estridente, que es la zamba, se empieza a decantar y a confluir en estos ritmos más pausados, más calmos? Con Laguna Verde, para mí sí, yo lo ligo porque es un ritmo que produce un sentimiento como de costa, de mar, de vegetación, de bosque. Entonces, a mí, y además, como dices tú, el ritmo pausado que tiene, es como que, no sé, para mí se conjuga perfectamente acá. Así que... Sí, yo creo que todo aquí también lo sentimos en algún momento que calzó perfecto con el contexto, conjuga, pega mucho. Sí, bastante bien, sí. Bueno, precisamente, sí. Eso quería pedirte, si es que puedes tú presentarnos alguna canción que refleje un poco esto, quizás este sentimiento que tú tienes por Laguna Verde, ligado a este tema del bossa nova, si puedes presentarnos alguna canción que compuse yo cuando estaba en Valdivia, y bueno, por ser una ciudad costera, tiene mucho, lo que hablábamos, muchas cosas similares acá. Por eso elegí esta canción para presentarla ahora. Se llama Sopa de Letras. La luna en el espejo de mis pupilas, viene a llenar el vacío de versos. Una gaviota blanca, cortando la noche, me dice, lo que hay que contar. Sopa de letras, no quiero yo tomar, cuéntenme siluetas, lo que hay que contar. Sopa de letras, hoy ya no puedo más, cuéntenme siluetas, lo que hay que contar. Sopa de letras, hoy ya no puedo más, cuéntenme siluetas, lo que hay que contar. Me deslizo invisible por viejas calles, un horizonte llama a otro horizonte. Sopa de letras, hoy ya no puedo más, cuéntenme siluetas, lo que hay que contar. Sopa de letras, hoy ya no puedo más, cuéntenme siluetas, lo que hay que contar. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nada que decir. Estoy realmente muy a gusto acá por tu bella interpretación. Bueno, esto es un tema tuyo, ¿no? Sí. Un tema muy personal, me imagino, también con lo que hablábamos anteriormente, de esto de la playa, de este elemento. Claro, sí, todo lo que evoca el sur de Chile. Y acá lo sentí como muy parecido, muy igual. De hecho, acá terminé de componer esa canción. Ya, este era el lugar. Sí, porque tenía muchas ideas sobre el texto y sobre la música y al final acá logré cuajar. Cuajar, sí. Bueno, yendo de este tema muy romántico quizás, quería irme a otro un poco más práctico y ver quizás cuál es tu visión de la música actualmente. ¿Qué piensas tú? ¿En qué estado está el tema de la música en Valparaíso, quizás aquí en Alguna Verde o en los alrededores? No sé, ¿qué proyecciones ve a futuro también, por ejemplo? Bueno, la escena musical acá en Valparaíso es bastante buena, o sea, hay muchos músicos que han llegado de todos lados, de Chile, que han confluido acá. Y eso ha generado mucha, o sea, fusión de estilos, de ideas, proyectos. Entonces, y está habiendo mucho roce entre los músicos. Yo creo que la escena actual es como de conexión y fusión, harta fusión de ritmo. Pero que tiene que decantar en algo, o sea, yo creo que todavía no ha decantado en algo. Yo creo que estamos todavía en esa búsqueda de la música chilena, estamos en esa búsqueda de cantar en un estilo que caracterice, digamos, la nueva música. Que refleje una identidad también, quizás. Claro, porque cada cierto tiempo nace una nueva música, ese producto mismo del roce de tantos músicos que se conocen, se juntan, que finalmente nace algo nuevo. Claro. Entonces yo diría que en eso estamos ahora, en como la búsqueda musical, poética, de encontrar eso, encontrar eso nuevo. Y crees quizás que esto es un constante reinventarse, reinventarse y que nunca va a decantar finalmente, entendiendo que Valparaíso es bastante cosmopolita y por el tema de la población universitaria también constantemente se está renovando este público, quizás, no sé. Claro, no, siempre es así, siempre es así, o sea, siempre, bueno, como surgió la trova, la nueva trova, ¿no es cierto?, el folclor, el neofolclor, pasa eso, o sea, lugares así como esto, como que llevan la vanguardia en esos estilos. Nacen en estos lugares, o sea, no en otros lugares. Bueno, finalmente te quería preguntar, ¿qué artistas tú rescatarías de esta escena de la que nos estamos refiriendo? ¿Qué a ti te gusta? Yo, bueno, si estamos hablando de la escena local, acá en Laguna Verde me gustaría hablar. A mí me gusta bastante la señora Rosa, que es conocida como Abuela Rosa. Me gusta mucho porque ella es una cantora, o sea, es una auténtica cantora, que se le llama, que es un cultor popular. Entonces ella escribe mucho, ella es defensora de las causas ambientales, y todo lo expresa a través de su guitarra, y encuentro que es fantástico tener a una persona como ella acá. Yo, yo, a ella rescataría de la escena local. Quizás tú ves en ella parte también de lo que tú viviste en algún momento con experiencia en Argentina. No, quizás como mi maestra, quizás como lo que yo quisiera hacer. Ah, ya, perfecto. Claro, de poder escribir acá sobre este lugar y poder transmitirlo. Lo hace ella muy bien, eso me gustaría. Y finalmente tú, ¿qué proyectos tienes a futuro con respecto a la música o lo que tú quieras? Por ejemplo, al taller, no sé. Bueno, con respecto al taller de música, yo creo que es un espacio que ya está ganado, que es el Gato Porteño. Eso es independiente de que yo esté acá o no, eso ya está. Cualquier músico que se interese en hacer un voluntariado puede tomar este curso y seguir con ellos, hacerlo. Pero proyectos así míos, personales, a mí me gustaría así, como estábamos hablando del tema de la escena latinoamericana, de la fusión de toda la música, creo que a mí me falta personalmente una temporada, digamos, en el norte argentino, que es el territorio de los, se pudiera decir, los revolucionarios de la música latinoamericana. Y ahí surgieron los manifiestos, el primer manifiesto de la música contestataria. Entonces, ese sería un proyecto, digamos, así al futuro. Estar ahí un tiempo. Ya, falta como esa pieza dentro de este puzzle, quizás. Sí, falta ese ritmo, esa poesía, ese lugar. Es una parte de ti que aún no está completamente explorada también, quizás. Sí, quizás como que también hay algo que también llama, o sea, está llamando. O sea, musicalmente llama. Porque, no sé, pues escucho exponentes como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa. O uno escucha a alguien que viene de allá y transmite algo distinto. O sea, una guitarra, o sea, lo mismo que ocupamos todo con una guitarra, pueden transmitir algo de la esencia de ese lugar que pienso yo que solo se logra allá. Entonces, por eso necesito estar allá para entrenarnos. Claro. Lo que hablábamos anteriormente, que era el tema de la energía también que te entrega el lugar. Sí. Solo estando ahí, por el hecho de estar ahí. Claro. Ya te comunica algo. Como acá pasa también muchas veces en Laguna Verde. Totalmente. Y a veces no hacen falta las palabras. Sí. Claro. Bueno, ahora te quería pedir que tú nos ofrecieras algo, alguna temática que a ti te guste, te gustaría transmitirnos a través de tu música. Lo que tú quieras. Bueno, yo voy a tocar un último tema que se llama A pesar del machete. Igual este lo compuse hace harto tiempo y no es tan prodigio, digamos, musicalmente, pero me gusta harto el texto, para que les guste. Mira cómo va la luz del sol. La luz del sol sobre la ciudad, hacia el mar se va, sembran las brillas. Nubes negras de mis penas se desvanecen y mi esperanza es un pilar de luz en la noche. Los flotes de mi amor, a pesar del machete, crecen a los cuatro vientos, arullando volondrinas. Los flotes de mi amor, a pesar del machete, crecen a los cuatro vientos, arullando volondrinas. Mira cómo va la luz del sol sobre la ciudad. Como un ángel, a pesar del machete, crecen a los cuatro vientos, arullando volondrinas. Como un ángel, a pesar del machete, crecen a los cuatro vientos, arullando volondrinas. Los flotes de mi amor, a pesar del machete, crecen a los cuatro vientos, arullando volondrinas. Los flotes de mi amor, a pesar del machete, crecen a los cuatro vientos, arullando volondrinas. Los flotes de mi amor, a pesar del machete, crecen a los cuatro vientos, arullando volondrinas. Conquistando calles, tomando pueblo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Qué puedo decir? ¿Nos has llevado por un viaje de estilos? Primero, partiendo con algo muy acompasado, y luego ya finalizando con este tema que tiene mucha más fuerza, ¿no? Claro. ¿Te falta un poco de instrumentos? Sí, igual. Sí. Pero se mantiene ese tema de la voz muy melódica con este tema de la voz anua, pero se lee también esto que tú hablas mucho de este sincretismo, este estilo propio que tú adquiriste a través de tus viajes. Claro. Bueno, Esteban, te quiero agradecer mucho por haber aceptado esta invitación, por estar aquí presente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Y, bueno, esperamos tenerte próximamente presentando tu arte con más soltura, quizás, con mucho más tiempo. Y, bueno, despedimos a Esteban, un gran músico exponente de la trova, con un gran aplauso, por favor, para este gran músico local, la unino. Consúma lo local, consuma lo bueno. Muchas gracias a todos ustedes los presentes por estar acá. Muchas gracias por su atención y paciencia. Buenas tardes. ¿Nos podría hacer alguna invitación a la gente que es de Valparaíso, quizás? A la gente de acá mismo. Por supuesto. Mira, yo le digo a la gente que quiera acercarse aquí a nuestra localidad. Nosotros estamos aquí en Certo, en Laguna Verde. Estamos ahí en el Cerro. Disponemos de un lugar atractivo, donde se conjuga todo lo que es natural con la artesanía, con las cosas que nosotros logramos vender. Es un gran apoyo económico que nos visiten. Y también tenemos grandes sectores turísticos, donde ellos pueden acercarse. Tenemos las docas, tenemos la caleta de hormillos, las gaviotas, la playa grande, Laguna Verde. Y mucho por recorrer a pie, para hacer caminatas, bicicletas, no sé, todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias!